¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Ibarra y bueno, básicamente este video es para explicar qué es un paro nacional, ya que existe mucha confusión, mucha desorientación en cuanto a lo que es esto. Bien, un paro nacional es una acción ciudadana, ¿para qué? Para obligar al gobierno a realizar algún mandato. Esto es algo normal, primero que nada, y es algo pacífico. Un paro nacional no significa muertos, no significa violencia, al contrario, significa una forma eficaz y contundente para hacerle saber al gobierno que los ciudadanos no están a gusto y que están exigiendo cambios. ¿Qué cambios pueden exigir los ciudadanos? Los que ellos consideren prudentes. Por lo general es la destitución de una dictadura, pero puede haber muchos otros casos. Los países más modernos, más civilizados, más democráticos del mundo usan el paro nacional. Por ejemplo, en Noruega hacen paros nacionales. A pesar de que ellos tienen gobiernos muy eficientes, gobiernos honestos, que no roban dinero, aún así, el paro nacional es una acción que realizan los ciudadanos para exigir determinada situación. Recién los noruegos hicieron un paro nacional exigiendo que la educación debería de seguir siendo gratuita, o mejor dicho, pagada por el Estado a través de los impuestos que ellos pagan. ¿Por qué? Porque al gobierno se le había ocurrido que no, que mejor iba a cobrarle directamente a los ciudadanos al ocupar los servicios y los ciudadanos dijeron que no. Bien. Hay diferentes formas de hacer un paro nacional. No necesariamente tiene que ser una acción que se realice en las calles, como una marcha que podríamos decir que es la forma más común que existe, pero bueno, es un poquito desgastante esto de las marchas. Puede haber muchas formas. Por ejemplo, en otro país donde hicieron un paro nacional fue en Islandia. En Islandia, en el 2009, pues hubo una serie de corrupciones por parte de los banqueros y los islandeses decidieron salir a las calles y golpeando cazuelas. Así lo hicieron durante varios días, hasta que el gobierno tuvo que encarcelar a los políticos, bueno, a los banqueros, ¿verdad?, que habían despilfarrado dinero y cambiaron su modelo económico. Incluso Finlandia en ese momento decidieron ellos no pagar las deudas que tenían. ¿Por qué? Porque habían sido adquiridas de manera ilegal. Y bueno, a pesar de eso, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional se fue contra ellos, salieron adelante. Existen muchas formas de paros nacionales o de boicots, por ejemplo. Apagar la luz durante una hora puede sonarnos una situación sin importancia, pero son realmente acciones que le pueden traer un colapso económico al gobierno mucho, mucho, muy importante. Otra forma de un paro nacional, por ejemplo, sería mandar cerrar todas las gasolinerías y obviamente pues ahí el paro nacional pues afecta de alguna manera fuerte al gobierno. ¿Por qué? Porque por una parte la industria se paraliza, el país deja de producir, porque sin gasolina un país sin energía no puede producir y por otra parte el gobierno se queda sin un importante ingreso económico. Esa sería, por ejemplo, otra posibilidad. Puede haber incluso acciones mucho más, mucho más contundentes, llamémosle así como un knockout. Por ejemplo, podría haber algún paro nacional y decir vámonos todos los ciudadanos a rodear las oficinas del gobierno y no vamos a dejar salir a nadie de las oficinas del gobierno hasta que nuestras peticiones sean realizadas. Obviamente eso podría ser una estrategia que en un determinado momento acelera, acelera definitivamente el tiempo. Podría ser una acción contundente que obligue en dos o tres días a que el gobierno pues tenga que ceder, obviamente por el tipo de manifestación que es. Para que un paro nacional sea exitoso, se requiere tener organizada al 5% de la población de México. Es decir, si nosotros somos 120 millones, en el momento que tengamos más o menos 5 millones de mexicanos organizados, comunicados, en ese momento vamos a estar en posibilidades reales de hacer un paro nacional exitoso. Ahora, ¿es seguro el éxito en un paro nacional? Sí, es seguro cuando se tiene al 5%. Y obviamente en el momento que empieza un paro nacional es, y eso sí tenemos que estar bien conscientes, es empiezo a ejecutar y no suelto hasta obtener lo que estamos pidiendo o lo que se está pidiendo. Eso es algo bien, muy importante. Por eso, se tiene que tener una estrategia muy bien definida, ¿para qué? Para que el paro nacional sea contundente y sea de ser posible en algunos pocos días. Recientemente vimos, por ejemplo, que en Puerto Rico ya quitaron a un presidente, pero claro, fueron 17 marchas contundentes hasta que el presidente dijo que sí. Otro caso reciente lo tenemos en Egipto, donde la gente se empezó a congregar en la plaza principal y después de 17 días el gobierno finalmente tuvo que claudicar. ¿Podría haber otras estrategias? Sí. Por ejemplo, se podrían ordenar cerrar ciudades completas. Decir, bueno, nadie entra y nadie sale de diferentes ciudades hasta que el gobierno cumpla. Claro, siempre en un paro nacional se tiene que analizar una acción que sea perjudicial para el gobierno, pero que tenga los mínimos impactos en los ciudadanos, porque realmente los ciudadanos son los que lo están promoviendo. Ahora, ¿cómo hacer que un paro nacional realmente sea exitoso? Bueno, se tiene que darle a todos los involucrados y hacerles saber al pueblo lo que exactamente se está buscando y eso que se esté buscando que sea, por supuesto, en beneficio del pueblo. Bueno, esa es una parte fundamental. Es decir, cuando, por ejemplo, se está solicitando quitar a un presidente, ok, pero entonces después, ¿qué es lo que va a pasar? Se tiene que efectivamente tener ya instrumentada un segundo paso, ¿para qué? Para darle la certeza al ciudadano de que el próximo, de que al quitar a ese tirano, en ese caso, se va a pasar a un estado donde el ciudadano vaya a salir favorecido. Eso es algo de fundamental importancia, ¿para qué? Para que el ciudadano realmente pueda actuar y se pueda sumar finalmente a este movimiento. ¿Por qué? Porque es un movimiento para mí, a mi beneficio. Existe mucha gente que puede decir, oye, no, es que un paro nacional puede traer un detrimento económico. Sí, claro, por supuesto que, por ejemplo, si de repente los ciudadanos deciden dejar de trabajar, claro que se tiene que pensar en decir, bueno, no voy a ir a trabajar, voy a estar actuando, porque este paro implica que esté, por ejemplo, permanentemente en la calle, pero sí se tiene que tener muy bien la idea de decir, bueno, pero es que lo que estamos buscando al final es algo que me va a dar mucho más recompensas que las molestias que en este momento, por ejemplo, pudiera yo tener en el aspecto económico. La solidaridad entre los ciudadanos es fundamental en el momento de un paro nacional. ¿Por qué? Porque es algo para el bien superior de la nación. Bueno, ¿qué es entonces, en resumen, lo más importante? Estar perfectamente bien organizados, estar perfectamente bien conectados. ¿Para qué? Para que en el momento que se suelte el golpe, se pueda soltar en un mismo instante y se obtengan resultados inmediatos. Eso es básicamente lo que es un paro nacional. Es un golpe de estado, porque efectivamente, pero es un golpe de estado que va a beneficiar al pueblo de México. O en este caso, a quien esté haciendo el paro nacional. Entonces, yo les pido que vean este video y pues seguimos en contacto. Mi nombre es Arturo P. Ibarra. Así me puedes encontrar en el Facebook. Y pues, soy solamente un ciudadano muy preocupado por lo que está pasando en mi país, pero estoy seguro de que vamos a lograr cosas maravillosas. Hasta luego.